¡Súper Lupa! ¡Sí! ¡Súper Lupa! ¡Súper Lupa! ¡Súper Lupa! ¡Súper Lupa! ¡Súper Lupa! Una aventura viviré y conoceré más de tu creación ¡Súper Lupa me mostrará que Dios tiene el control! ¡Sí! Nuevamente pequeño juntos veremos Con Súper Lupa conoceré el gran universo y sus colores Con la ciencia yo entenderé una aventura viviré Y conoceré más de tu creación Súper Lupa me mostrará que Dios tiene el control ¡Súper Lupa! ¡Súper Lupa! ¡Dios y la ciencia! Tengo las patitas bien calentitas compadre Me gusta, me gusta No entiendo por qué las estás usando Cuervo Pepe No las necesitamos El creador nos hizo sin zapatos Al ser humano también lo creó sin zapatos Y mírale compadre Andan usando sandalias, botas, hasta tacos En México los tacos se comen No se usan como zapatos ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Está saliendo un olor muy malo de este taller de Cholesky! ¡Qué raro! ¡Sí compadre! ¡Hasta humo sale! ¡Qué hedor más feo! ¡Parece que alguien tiene las patas bienes! ¡Sí! ¡Uf, uf, uf! ¡Qué apesta! ¡Ándale! ¿Sí siento el mismo hedor por aquí ahora? ¡Qué asco compadre! Mejor me voy a devolver las pantuflas hermano ¡Ya, ya, ya! ¡De devolverlas! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vete, vete! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Sí, sí, ya voy! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Que ya voy, te dije! ¡Ya voy, ya voy! ¡Voy volando, voy volando! ¡Voy volando! ¡Ya, zapatilla! ¡Ya, ya! ¡Sigamos calificando! ¡Uf! ¡Zapato de mujer! ¡Tenemos acá el otro! ¡Ya! ¡Eh! ¡Uh! 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 ¡Uy! ¡Qué asco, profesor Calinzi! ¡Sí, Maribel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ponte eso, rápido, Maribel! ¡Qué asco! ¿Por qué? ¡Tantos zapatos! Maribel, hay una bacteria que se pega en los zapatos y las tengo que eliminar ¡Una bacteria! ¡Sí, sí! Toma, por mientras califica tú ahí, mientras yo preparo esta bacteria Antibacteria, la tengo que eliminar Voy a presentar el tema, Maribel ¿Pero qué hago? Bueno, un poquito ¡Ah! ¡Ahora sí! El tema de hoy día, amigos, va a ser sobre los zapatos Su historia Y todos los zapatos que se usaron de la época de Jesús hasta ahora Así que, mientras yo sigo arreglando esto Y sacando este olor que hay acá ¡Vamos a un video traductorio de Ibi! ¡Ya! ¡Vamos a ver! Entonces, vamos a hacer ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Un poquito de gran grato! ¡Tú, tú, tú! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Una! El calzado comenzó a fabricarse en cantidades masivas con grandes maquinarias en la revolución industrial a fines del siglo XVIII Momento muy importante en la historia Antes, se construían totalmente de manera artesanal Es decir, uno por uno con manos y herramientas En la época de Jesús, los romanos ya usaban calzado para cada clase social y ocasión con muchas variedades Existían las solae, sandalias usadas para andar en casa Las calceis, zapatos para la calle O las calillas y las campagnes, calzado especial para los soldados En el caso de los discípulos, Jesús generalmente usaban sandalias Una suela amarrada a los pies con cintos de correas hechas con cuero, pelas y madera El calzado hoy tiene muchísimas variedades Los tacos, los suecos, los tenis, las botas y mucho más ¿Y tú, cuáles conoces? ¡Gracias! 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 Las valerianas, me sé también la francesita, los bototos, las zapatillas, las sandalias Ya, 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 pero el mariel será uno nomás, uno ¡Ja! Pero sé muchos, 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 muchos! ¡Ah, qué bueno! Muy bien, porque de eso se va a tratar el experimento hoy día Vamos a hacer un zapato impermeable ¡Qué entretenido! Y para eso necesitamos los siguientes materiales Zapatillas de lona, velas, secador de pelo y un recipiente con agua ¡Ya! Ya, profesor, aquí tenemos todos, todos, todos los materiales ¡Ay, falta algo! ¿Qué? ¡Ja! No lo podemos hacer, solo a nivel ¡Ah, sí, profesor Terlinsky! Tenemos unos invitados increíbles ¡Vengan, niños! ¿Dónde están los invitados? ¡Vengan! ¡Vengan los invitados! ¡Los extrañaba! ¡Bien! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Eso, muy bien, pónganse por acá, por favor Ya, lo primero que vamos a ver Sáquense los zapatos No, mentira ¿Se asustó? Quiero saber sus nombres ¿Cómo se llama usted? Lucas Lucas ¿Y usted? Florencia ¿Y usted? Fabrián ¡Bien! Muy bien, ya Ya, vamos a hacer un ejercicio rápido ¡Pierna derecha arriba! ¡Pierna izquierda arriba! No, pero estoy dejando la derecha arriba ¡Ay, profesor! ¡Pierna derecha! Muy bien Ya, ¿están listos? ¿Preparados? ¡Llegó la hora tan esperada! ¡Llegó la hora del... ¡Experimento! Venga para acá, vamos a hacer unas zapatillas impermeables ¿Ya? Ya, tengo una pregunta ¿Qué pasa cuando está lloviendo y salen con sus zapatillas? Se mojan Se mojan, ¿cierto? Y una dice, pero ¿por qué salí con estas zapatillas? Debería haber puesto un zapato impermeable Como las botas de goma, ¿cierto? Sí ¿Pero qué pasa si no tengo zapato impermeable ni botas de goma? No puede ser Pero lo podemos hacer ¡Exacto! Esa era la respuesta Y ahora es lo que vamos a hacer Miren, acá tenemos las zapatillas Primero Miren, tome usted esta Yo voy a tener esta acá Tome Pásele velita Venga usted, Lucas, acá y ayúdeme Vamos a... Usted a esa Ya florece, yo te ayudo acá A esa Vamos Así Pásele Como si estuvieran pintando la zapatilla con la vela ¿Eso esto va a funcionar? Sí Sí Vamos a probar Tienen que pasarle la vela ¿Ven? Así Muy fuerte Y por todas partes ¿Dónde está la tela? Luego de eso, Maribel Hay que ocupar el secador Sí Cuando ya le hayan pasado toda la velita, ¿cierto? Por todas partes de la zapatilla Ya Y ahora lo que vamos a hacer es Tirarle mucho aire Eso, muy bien Mira Ya está tomando forma Se va a ir borrando la vela Bueno, de esa manera, profesor Charlinski La vela se derritió Y la tela absorbió la vela, ¿verdad? Maribel Y ahora vamos a hacer la prueba, entonces Para ver qué resulta Miren, y ni se nota A ver ¡Tarún! ¡Wow! ¡Miren! ¿Ven cómo saltó? Miren Entonces lo pueden hacer en sus zapatillas Por acá, nada de agua, Maribel Nada, profesor Charlinski Eso quiere decir que el agua no traspasa Porque la vela Hace un efecto de impermeabilidad Así es En las zapatillas Así que ya saben lo que tienen que hacer Para cuando llueva O para cuando salgan Este mojado Hacemos este truco, ¿cierto? Niños lo pueden hacer en sus casas Con amigas Amigos Desclar a sus papás Y de esa manera van a tener Sus propias zapatillas Impermeables para el agua Qué entretenido, ¿verdad? Profesor Charlinski Niños Este experimento lo hicimos en ¡Súper! ¡Lupa! ¡Súper! ¡Lupa! ¡Súper! ¡Lupa! ¡Adiós! ¡Y la ciencia! Ya, sigamos haciendo más A ver, hay que se va más fuerte Eso Ya, Lucas Atrás de eso Vamos, Flo Con fuerza, con fuerza Eso ¿Sabes cuál es la talla de zapatos Más grande del mundo? A. 54 B. 57 C. 60 Y la respuesta correcta es La letra C 60 Que es el pie de Sultán Housen Un actor y agricultor de Turquía De 37 años Que mide 2 metros y 51 centímetros Siendo el hombre más alto del planeta En la actualidad ¡Uuuh! ¡Nos vemos! Hola amigos El calzado tiene la principal función De proteger los pies Para transitar por la calle Para protegerse de las lluvias O para correr de mejor manera Cuando hacen deporte Entre otros usos Pero también existen situaciones Donde no usar calzado Es tan importante Como usarlo en las situaciones recién mencionadas Por ejemplo En la Biblia Dios habló a Moisés Expresamente Para que se quitara el calzado En Éxodo capítulo 3 versículo 5 Dice lo siguiente No te acerques Quita tu calzado de tus pies Porque el lugar en que tú estás Tierra Santa es Esto ocurrió cuando Dios se manifestó En una zarza ardiente a Moisés Para darle las indicaciones De cómo dirigir al pueblo Para salir de Egipto Donde eran esclavos Hay muchos más versículos Que hablan de quitarse el calzado Ante la presencia divina Búscalos y compártelos Con tus amigas y amigos Nos vemos Y cuídense en los pies Pero qué buenísima La reseña bíblica hermano Dice que ante Dios Debemos estar descansos Pero eso es para los humanos Güervo Pepe Nosotros debemos andar Descalzos Siempre 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 Pero algunos humanos Le ponen zapatos de lana A sus perritos Y a otras mascotas Y el invierno es más duro Para algunos animales Compadre Pero no para nosotros Güervo Pepe Me niego a ser pantunflas Me niego redondamente No sé compadre A mí me está dando frío otra vez Voy a comprarme unas pantunflas De alguna ciudad Ándale vamos Vente Vente ¿Dónde quedes ahí solito? Ándale Acompáñame No se vayan Ya volvemos Con Super Lupa Pobre Loro Segura Ya estamos de vuelta Hola amigas y amigos En el dato saludable de hoy Vamos a hablar de los zapatos ¿Cuál es el zapato correcto para ti? No dejarnos llevar solamente Por los colores y formas Sino que sea el adecuado A veces tenemos un dedito más gordo O el pie más ancho Por eso es necesario saber Cuál es el zapato correcto Por ejemplo Fijarse en el puente El puente es la parte delantera Del zapato Donde va apoyado el empeine Que sea firme Y del ancho correcto Para que se pueda movilizar Bien nuestro pie También fijarse En el contrafuerte Que es la parte trasera Donde va apoyado el talón Y tiene que ser muy firme Para evitar lesiones Sí También preocuparse De que no entre humedad Al zapato Para que no producta Bacterias Y enfermedades Que son muy complicadas Para nuestros pies Niños Espero que compartan Esta información Para que así Sus pies Crezcan fuertes Sanos Y no solo los tuyos Sino que también Los de sus amigos Nos vemos ¡Chao! ¡Ay, profesor Charlinski! ¡Qué bienvenido a los mundos virtuales, Maribel! ¿Dónde vamos a ir, profesor? Vamos a ir al pasado A recorrer y reconocer Zapatos muy, pero muy antiguos Que seguramente no conocemos ¡Ah, no! Profesor Charlinski Yo sé mucho de zapatos Lo más probable Es que los conozca Lo dudo, Maribel Ya, ahí vamos a ver ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Profesor Charlinski! ¡Mire! Esas sandalias Sí, Maribel ¿Te gustan? Me encantan Ah, sí ¿Sabes quién? ¿No usaba esas sandalias, Maribel? Eh, no, profesor Charlinski Ahí sí que me pilló Pero sí sé cuáles son Son sandalias egipcias Ah, porque eso es fácil de ver, Maribel ¡Ja! Pero eso lo usaban los faraones ¿En serio? Imagínate ¿Te das cuenta Cómo la punta está en el empeine? Sí, me doy cuenta, profesor Charlinski ¿Y sabes qué? Abajo, en la planta, Maribel Tiene tallado Ahí todos los nombres Y dibujos de sus enemigos ¡Ah, qué horror! Profesor Charlinski Eso sí que no me gustó ¿Y podemos ver si Tiene algún dibujito Bajo su planta? Ah, no, no, no No lo podemos ver Porque nos pueden atacar, Maribel ¡Uy, ya! Pero vámonos A ver, más zapatos Ya, sí, tengo otro zapato Vamos ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, Maribel! ¡Qué medieval todo! Sí, me siento medieval Como medieval, Maribel Imagínate en estos zapatos ¡Ay, profesor Charlinski! ¡Mira esos zapatos! ¡Qué extraños! ¿Quiénes los usaban? ¿Cómo se llamaban? Sí, no sé quiénes los usaban, Maribel Pero se llamaban Krakowes ¿Krakowes? Sí, porque venían de... ¡Qué nombre más extraño! Es que venían de Krakowia, Maribel Una ciudad que está en Polonia Por eso le pusieron ese nombre ¡Wow! ¡Wow! Se ven como incómodos, profesor Charlinski Sí ¿Cuánto habrán medido esos zapatos? Como 50 centímetros, Maribel Pero son muy, muy, muy incómodos Sí, sí, se ven demasiado incómodos E incluso el rey de Francia y de Inglaterra En el siglo XIV y siglo XV Los eliminaron ¿En serio? Porque hacían muy mal ¡Wow, profesor Charlinski! ¿Y me los podría probar? ¡Ay, no, Maribel! ¿Cómo te los vas a probar? No se puede Es que para ver si es que los puedo usar o no Bueno, no No, 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 no lo puede probar Ya, entonces vamos a ver más zapatos Sí, ya, mejor Vamos Uno, dos, tres Hola amigos, soy Cata Y hoy investigaremos sobre los zapatos Acompáñenme Amigos, encontré los zapatos de mi mamá Ojalá no se enoje Tengo hartos zapatos, pero voy a buscar más Estoy en la pieza de mi hermano Aquí hay hartos zapatos Espero que él tampoco se enoje Amigos, reuní toda esta cantidad de zapatos por mi casa Veamos para qué son Estos en realidad no sé para qué son Estos zapatos me gustan mucho Yo creo que son mis favoritos Estas me calientan bastante en el invierno Con estos voy a la iglesia A ver Estos son de mi hermano Quizás no debamos tirarlos O se puede enojar Los de mi mamá también los vamos a dejar por allá No quiero tener problemas Estas zapatillas creo que son las más viejas que tengo Pero estas no me gustan Estos zapatos son para el colegio La verdad tampoco son mis favoritos Pero no los puedo destruir Estos me sirven para la lluvia Porque no se les pasa el agua Estos también sirven para el invierno Porque son muy grandes Creo que he visto a mi hermano trabajar con estos O a mi papá tal vez Estos zapatos la verdad Los puedo ocupar para vestidos O para uniformes de conditadores Ay con estos zapatos me canto mucho Porque hago ejercicio con ellos Creo que estos zapatos también sirven para eso Pero son de mi mamá Así que prefiero no gustarlos Estos zapatos tampoco son de mis favoritos La verdad tengo muchos zapatos Amigos me voy a probar estos zapatos Y miren lo que va a pasar Amigos aparecí con mi ropa deportiva No lo puedo creer Esta ropa si es para hacer ejercicio Vamos por otros zapatos Mi ropa de colegio La extrañaba mucho ¿A ustedes les gusta su uniforme? Pero creo que les falta algo Mi mochila Ahora si estoy lista para el colegio ¿Les parece si vamos por otros zapatos? Mi pijama Que rico Estas pantuflas son muy calentitas Ya hasta me dieron ganas de dormir Pero mejor vamos por otros zapatos ¿no? Otra vez con otra ropa Ay que lindos zapatos Pero no son tan cómodos Estos zapatos los uso para ir a la iglesia O para usar con vestidos Como dije no son tan cómodos Pero así son lindos ¿Saben que otra cosa es linda? Los zapatos que siguen Vamos a buscarlos Mis zapatos de pantera rosa Al fin Estos zapatos los quiero mucho Espero que no terminen rompiéndose Bueno amigos Me divertí mucho Probando mis zapatos Junto a ustedes Espero que ustedes también Lo puedan hacer en sus casas Y nos vemos Chao ¿Sabías que el calzado deportivo Lo habría inventado un policía? Así es Aunque solo es un mito Se dice que en Inglaterra En el siglo XIX Un policía quería hacer menos ruido Para capturar delincuentes Así confeccionó unas suelas de goma Y creó zapatos silenciosos A fines del mismo siglo También en Inglaterra El atleta Joseph Foster Deseaba mejorar su rendimiento Y fabricó manualmente Los primeros zapatos para atletismo Los nombró Spike on Fire Luego los hacía para más corredores Y terminó fundando una empresa de calzado deportivo Que 50 años después Tendría el nombre de una famosa marca Hasta el día de hoy ¡Nos vemos! ¡Bien, Maribel! ¡Fue feliz, fue feliz! Porque encontré ese antídoto Y solucionamos todos los problemas de la bacteria Que tenían todos Pero todos los vecinos Los pájaros Sí, me encanta, profesor Terlinsky Porque ahora puede usar otros zapatitos ¿Cierto? Sí, Maribel Profesor, tengo un versículo Ah, ya Que es Deuteronomio 29.5 Ya Yo os he traído 40 años en el desierto Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros Ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie ¡Guau! ¡Qué lindo el versículo, Maribel! ¿Cierto? ¡Qué lindo! Porque nos muestra cómo Dios nos cuida Cómo nos protege Cómo siempre nos va a acompañar Así es, profesor Terlinsky Y que finalmente no importa tampoco nuestra vestimenta Nuestros zapatos, ¿Cierto? Hay cosas más importantes Así es como nuestro espíritu, ¿Cierto? Que es lo que tenemos que ir alimentando día a día A través de la palabra Y también la intención que tiene nuestro corazón ¿Verdad? Sí, profesor Eso es muy importante Y hacer un llamado también a los niños A que no sean consumistas A que no coleccionen zapatos Porque sí Sino que sean útiles para nosotros Para lo que necesitamos, ¿Verdad? Además, qué buen dato hicimos hoy día en el experimento, ¿Cierto? Que hicimos un zapato impermeable Y si llueve, salgo con mi zapato favorito Pero le pongo vela y hago... Sí, también cuidar, ¿Cierto? Nuestros zapatos Ponerle talquito, ¿Cierto? Para que así no vayan a tener alguna bacteria Así es Como la que teníamos acá Ya, vamos Tenemos que ir a entregar todos estos zapatos a nosotros Porque ya solucionamos todo el problema de la bacteria Así que nos vemos, niños, en otro capítulo ¡Chao, niños! ¡Nos vemos! ¡Que estén muy bien! ¡Chao, ya Maribel! ¡Ay, profesor Terlinsky, ¿Qué zapatos se va a poner en usted? ¡Profesor Terlinsky! Maribel, y esos también hay que llevar A ver ¡Eso! ¡Profesor! ¡Ay, Maribel! Pero profesor Terlinsky, hay que llevar todos estos zapatos A la gente de allá Sí ¿Y a todos? Así es, porque ellos necesitan un zapato, Maribel ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, Maribel! ¿Y estás seguro, profesor Terlinsky, que tenemos que... ¡Ah! Que tenemos que llevar todos los zapatos Sí, Maribel ¿Pero todos, todos, todos? ¡No, Maribel, cuidado! Sí, eso también, toma Ahí Pero usted me está ¿Pero todo yo? Sí, vamos ¡Maribel, vamos! ¡Eso, por acá! ¡Pero profesor Terlinsky, ayúdenme! ¡Chao, niños! ¡Ya, Maribel, vamos! ¡Chao, niños! Yo te ayudo, Maribel Yo te ayudo ¡Chao, niños! ¡Que estén bien! Pero profesor, se le caen los zapatos No importa, Maribel Después nos vienen a buscar ¡Chao, niños! ¡Que estén bien! ¡Pero la gente va a tener uno de uno y otro de otro! ¡Sí! ¡Supa chupa! ¡Ey! ¡Qué onda, mis cuates! ¡Bien! ¡Órale! Ahora estoy eriendo a Spray, compadre ¿Qué onda con Chanlisky? Nos cambió un mal olor por otro mal olor Yo prefiero no tener nada que ver con esos olores ¡Contaminas el planeta con ese Spray mali...lo! ¡Oye, no, compadre! Este Spray está hecho a base de componentes naturales ¿En serio? ¡Es un Spray que no contamina! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Confídame, convídame, convídame, convídame! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Está bueno! ¡Quiero más, 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 más! ¡Come más, pome más! ¡Come más, pome más, pome más! ¡Más, más, más! ¡Oye, cálmate, compadre! ¡No, no, no, no! ¡Quiero más! ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Oh, sí! ¡Qué dijo Willy! ¡Y no contamina! Eres un caso, compadre ¡Más, más, más!